Ha llegado el día en que vamos a revisar los timers Así es, tenemos creo que todos Este es el G4 de Stagmat Este es el nuevo timer de ZQ No sé si tendrá nombre, no sé leer chino Este es el timer de Yuxin, la versión 1 Este es el timer Remodius, su única versión Y este ya lo tenemos abierto, es el timer Yuxin, la versión 2 Que es prácticamente, como pueden ver, una copia En el diseño más o menos del Stagmat Y vamos a revisar cada uno, cuáles son sus features Y qué tan funcionales son los momentos de resolver Y empezamos ya Primero vamos a ver este que es el más nuevo, el de ZQ He escuchado que viene con nuevas tecnologías Vamos a ver qué tan cierto es Se parece un poco al de Mojo Ha tenido sus instructivas Y nada más Y ya lo tenemos embolseado Primer diseño, a primera vista vemos que no tiene botones O sea que es Stoch Ah, faltan las pilas Bueno, ahorita revisamos eso Viene protegido por fuera Tiene como una cubierta plástica transparente Por todo el timer Tiene las zonas clásicas para poner los chupones En un momento también vamos a mostrar eso Y tiene este botoncito que no sepa Tiene más cosas también, pero no sepa qué son En cuanto al diseño Esto está inclinado hacia adelante Porque cuando uno empieza el timer Las manos van de frente hacia adelante Hacia el cubo O bueno, hacia los P-Stack Lo que está resolviendo No sé, esta idea siempre es buena Y bueno, dice tan rápido como puedas Vamos a encenderlo Usa pilas AAA Usa 4 si no me equivoco Aquí está Bastante difícil de deslizar Lo cual es bueno porque prácticamente no necesita chupones Si los pongo acá No puedo, todavía tiene fuerza No puedo empujarlo mucho No va a estar bien Y, oh, así solo le he tocado un poquito Y eso me ha preocupado Aquí es donde están Los puertos Para insertar Los cables A ver cómo funciona esto Ahora pasamos al mollo Este está un poco levantado Porque este es en realidad Que yo tengo Este tiene un diseño parecido En cuanto al ángulo De acá Para que las manos vayan de frente Y así el cubo Esto es bastante duro Para que por si se cae el cubo encima Por lo demás es un diseño bastante básico Aunque pareciera que fuese así En realidad es así Acá está Sigan el orden de las letras y las manos Tiene un botón de save Que es para guardar sol Y este botón Que es para cambiar el modo A speed stack Acá o si lo pueden ver Creo que todos los timers tienen esto Nuestro es el ZQ Acá pueden ver Este es para 3-2-3 En el speed stack Y para 3-6-3 También viene con chupones Para poder insertarlo en los mats De competición Y bueno Por lo demás es un timer común No son igual que todos Solo que este no tiene sonido Como el anterior Pasamos a los Ushins Tienen los Ushins Versión 1 y versión 2 Bastante similares Lo que cambia es El ángulo de esto acá Y el display en sí Pero tienen el mismo tipo de botones En cuanto al timer Yo creo que es el más básico de todos Pero el más macizo Por ver Acá también usa baterías AAA Ahorita le vamos a poner Ya está Tiene con su musiquita Pero si no me equivoco Podemos acá apagarle el sonido El on off Tiene un botón de on off ¿Ves? Ahí está Súper claro Entonces apago esto Y ya no hay musiquita También tenemos los botones de opciones Acá tienen options Tienen save Tienen reset Y tienen power El de options es para cambiarlo Igualito Tipo stack mat Tiene 323 No, 323 Y 363 Tiene cycle Y regresa a 3x3 Y para regresar Supongo que también reset Y regresamos a 3x3 Ah, también tiene su puerto Por si lo quieren conectar a su computadora Y ahora pasamos también con su versión Más nueva Los botones están impuestos De una manera diferente Básicamente lo único que han hecho Es volver el timer De una manera más ergonómica No viene con Ninguno de los dos viene con chupones ¿Sabes? Hasta tiene acá Para que pongas tu sticker Como en el colegio Con tu nombre Ya para que no se confunda con el de otro También tiene su botón Su Su conector para ponerlo a la computadora Pero tampoco viene con el cable Pasamos al timer Más oficial se podría decir Ya que es el que se usa en las competiciones El de la marca Stackmat Este como pueden ver Se parece bastante al Yushin En cuanto a la forma Que es más chiquito Tiene para poner un nombre No dice que batería se usa No dice que batería se usa creo Pero bueno Vamos a averiguarlo Acá tenemos el disque panfleto No dice que pilas usa Y como usarlo On, off Tiene luces para De alerta Y bueno Vamos a probar Ya Sacamos el seguro Ya está Y estamos listos para probar el cronómetro No viene con musiquita Pero bueno Que tiene Estas son las luces LEDs Tiene Cuando enciende Se pueden ver Paro Ahí está Tiene el botón de save Y también tiene los modos Para aclarar Este es el G4 O sea Generación 4 Lo que ha cambiado en este Además del diseño Obviamente Es que Ahora usa pilas Triple A Por si se les agotan Y si se lo preguntan Los cables que entran en este puerto Se llaman jack Y van desde el 1.5 Hasta el 2.5 Para que entre Eso funciona para todos los cronómetros Bueno chicos Eso ha sido todo por el video Hoy de los cronómetros Si se están preguntando Cuál comprar Los voy a poner en orden de precio Por si se preguntan Cuál Para comprar Ya los han visto todos Cómo funcionan Y está Este es el orden de los precios Si les ha gustado el video No olviden dejar su like Acá les vamos a recomendar Dos videos más Y nos encontraremos en otro Chao Un saludo Gracias.